¿Qué es la Petición de la Ciudad de México? Estos son algunos iniciadores de petición que, gracias al apoyo de la Consejería Jurídica de la Ciudad, se han reunido con miembros del grupo de trabajo que apoya al jefe de gobierno en la redacción del proyecto de Constitución para la Ciudad de México. Las peticiones se crearon en Change.org a través del movimiento Constitución CDMX y ahora han rebasado las 10.000 firmas. Esta es una de las distintas herramientas que ha permitido hacer que la ciudadanía forme parte activa de este movimiento histórico para la Ciudad de México. La primera Constitución es un momento histórico para nosotras, para nosotros. Eso significa que los movimientos sociales ahora traducidos en las personas que están redactando la Constitución, pues bueno, será una como esperanza para nosotras de alguna manera poder hacer realidad una vida digna, plena en la Ciudad de México. Sabemos que la ciudadanía tiene una gran desconfianza en general como en los procesos políticos de nuestra ciudad y entonces consideramos muy importante como este proceso pedagógico de estar y solicitar firmas y hacer que la ciudadanía sepa cuáles van a ser los temas que van a estar en discusión. Tenía que ver con un proceso de reflexión política, o sea, un proceso de reflexión de qué es y cómo nos queremos ver reflejadas en esta Constitución. Sabemos que hay diferentes vías y canales de participación y hemos tratado de ocupar los más posibles. Pensando en no perder una oportunidad, nunca se ha abierto una plataforma para que se escuche a los ciudadanos y aunque uno nunca está seguro de si esto va a llegar a buen fin o no, pues no se perdió nada por intentarlo. Redacté la petición con un poco de información y tuve la suerte de que creciera mucho y pues ahora me tocó hablar por 33 mil personas. Pues estamos aquí para acompañar, para hablar, para dialogar, para saber desde dónde se está escribiendo esta Constitución y al mismo tiempo pues también para sumarnos a la defensa de la misma. Estamos convencidas que estas personas que están redactando el documento, de alguna manera son como pues esta posibilidad de realmente trasladar lo que tantas luchas y tantos años hemos estado exigiendo a los movimientos sociales. Me parece muy positivo que exista una herramienta digital para generar este intercambio entre el grupo redactor y la ciudadanía. Pensamos que el poder utilizar esta clase de plataformas para dar a conocer, para inclusive visibilizar el tema no solo aquí sino alrededor del mundo y alrededor de otros espacios ha sido un gran avance en general para todos los movimientos sociales. Esta plataforma nos parece que ha sido amigable, nos parece que ha sido accesible, nos parece que ha dado pauta para que se escuchen muchas voces en la Ciudad de México. Las herramientas digitales, las herramientas de la comunicación están permitiendo un ejercicio de la ciudadanía diferente a como se tenía como acostumbrado en otras décadas, en otro tiempo. Entonces pienso que valernos de plataformas de comunicación, de plataformas digitales es y ha sido como un gran avance, una forma de ejercer como la ciudadanía, una forma de mantenerlos informados. Un mensaje para la ciudadanía sería que lo intenten, yo nunca pensé que mi petición llegara a ningún lado y aquí estoy. Pues el mensaje que yo le daría a aquellas personas que quieren hacer escuchar su voz es que simplemente se avienten. Creo yo que podemos hacerlo y solo es un tema de creer, de creer y además de creer en el derecho a la participación política de las personas que estamos en la Ciudad de México. Si quieres saber más sobre la Constitución y las distintas maneras de participar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!